Ante los riesgos que presenta el Internet actualmente para combatir los delitos informáticos que asedian a la población de infancia y adolescencia, el gobierno departamental pondrá en marcha una estrategia para que los estudiantes de las instituciones educativas oficiales hagan uso responsable y adecuado de este Internet y así garantizar su seguridad ante los riesgos que se presentan. Tenemos previsto la participación con la Policía Nacional de jornadas de educación con el apoyo de bienestar familiar y de la Secretaría de Salud Pública, con apoyo psicológico, llegar a los estudiantes para enseñarles al manejo adecuado y racional de los equipos. Atendiendo una instrucción de la señora gobernadora y es que debemos generar estrategias y acciones para poder garantizar una seguridad en todos los ámbitos a nuestra población de infancia y adolescencia, especialmente en las instituciones educativas oficiales, en donde hoy hay un contexto que es el contexto virtual. La iniciativa contempla el trabajo intersectorial donde tienen asiento la Secretaría de Educación del Departamento, la Secretaría de Salud, el Departamento de las TIC y la Policía Valle. Institucionalmente nosotros tenemos un grupo especializado, institucionalmente para brindar asesoría, capacitación a todo el personal, tanto los docentes como alumnos y padres de familia. Otra acción para mitigar estos riesgos consiste en la solicitud a los rectores de las instituciones educativas oficiales para que adopten manuales de convivencia a las necesidades actuales, de tal manera que permitan limitar el uso de los celulares durante el tiempo de clases. Gracias por ver el video.